El resultado es ya conocido. Deprimieron la economía, subieron el par, elevaron el déficit público y la deuda pública, ensancharon la igualdad entre españoles y ensancharon también los desequilibrios territoriales en nuestro país. En esto, como en otras muchas cosas, las recetas de Feijóo son las mismas que las de Rajoy. Una vuelta al pasado, al peor de nuestros pasados, que es la precariedad y la desigualdad en nuestro país. Por tanto, el debate, señorías, es qué módulo de sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad cohesionada o queremos una sociedad más desigual? ¿A quién queremos parecernos y qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Queremos un buen sistema sanitario con suficiente escama sucia ante una emergencia sanitaria como la que sufrimos en el año 2020 o no? ¿Queremos un sistema débil complementario de los seguros privados que nunca van a cubrir las terapias más costosas, como saben, en otros países? ¿Queremos tiempos prudenciales para una prueba médica que pueda suponer la diferencia entre la vida y la muerte? ¿O aceptamos con normalidad que, a pocos metros de donde estamos debatiendo, la Administración autonómica sanitaria esté dando citas para una colonoscopia para dentro de un año? Para mí, señorías, la disyuntiva es clara. Señorías, les pido silencio, por favor. Lo que habla usted y lo que se equivoca.